...un enfrentamiento entre funcionarios de la mina y también los pobladores en esta misma zona. Después de ese hecho y la consulta vecinal, municipal, organizada por los alcaldes distritales y el alcalde provincial de Islay, la población se mantiene en la posición de no aceptar a la minera, pues en esta consulta, Lorena, se preguntaba a la población si estaba de acuerdo, sí o no, con la minería en la zona y también si estaba de acuerdo con que use, utilice las aguas de subsuelo para sus operaciones y procesamiento del cobre. Los resultados fueron desfavorables para la mina, pero también estaba la información de que no era una consulta vinculante. La inversión entonces de la minera todavía está en pie, no ha habido ningún retroceso, pero también hay ciertas opiniones aquí mismo en la provincia de Islay en torno a que este clima de protesta se debe al contexto político y a que muchos líderes figurarían como candidatos a las próximas elecciones municipales. Podemos divisar desde aquí, en lo alto de los cerros aledaños a la carretera Panamericana donde nos encontramos, esta es la vía que va hacia Moquegua, hacia Tacna y hacia Arica, Chile. Hay efectivos policiales que están ubicados arriba para controlar que no sea bloqueada la vía. Vamos a conversar con el coronel Raúl Herrera. Moisés Herrera. Moisés Herrera. Coronel Moisés Herrera, el personal está hasta arriba de los cerros. Ustedes han tomado todas las precauciones para impedir el bloqueo de la vía. Efectivamente se está cumpliendo con las disposiciones y el sustento legal, el respeto a los derechos humanos, a fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana. El libre tránsito, como ustedes pueden observar, no hay ningún problema, no hay enfrentamiento con la población. La población entiende el respeto a la autoridad y la autoridad respeta para que no haya ningún problema ni enfrentamiento, como en este momento está procediendo. Hemos tomado todas las acciones y las medidas del caso, hemos apostado con el personal policial en todos los lugares para que no haya ningún problema. ¿Tenemos entendido que temprano ha habido un intento de bloquear la vía? Sí, ha sido un desplazamiento que se le ha dado con todo el personal hasta más o menos un kilómetro que está a la altura del fiscal. Se ha garantizado todo el libre tránsito, se ha encajonado para que la población vaya tranquila. Esta es una marcha pacífica, no hay ningún problema de la población con la policía. ¿Qué cantidad de efectivos se ha trasladado hasta aquí? Son 200 efectivos que han venido de la ONCE Interpol de la ciudad de Arequipa para garantizar la tranquilidad pública. ¿Hay otros puntos que se está resguardando también, Matarán y Mullendo? Está todo, la provincia de Islay garantizada con toda su seguridad. En este momento tenemos las comisarías bien incumplidas con su oficina normal, solo ha venido la unidad especializada de Arequipa. Muchas gracias, coronel. Entonces este es el desplazamiento de la Policía Nacional hacia la provincia de Islay, donde los pobladores están cumpliendo su segundo día de paralización. Ellos habían declarado ya una paralización de 48 horas. Precisamente este es el punto cerca del puente Santa Rosa, en Lorena, que en anteriores protestas en contra de la región Omoquegua, estos pobladores bloqueaban totalmente la vía e impedían el tránsito, el paso de cientos de vehículos, sobre todo buses, con dirección que salían de Arequipa y venían de Lima, hacia la zona de Tacna o Moquegua. Incluso muchos internacionales que debían salir hacia Argentina y Chile. De acuerdo a la información que nos han proporcionado los propios pobladores, por esta zona, por esta vía, no transitan muchos vehículos durante el día, sino más bien a partir de las 4 de la tarde y en horas de la mañana. Y se incrementa el tránsito los días jueves, viernes y sábado, disminuyendo el resto de la semana. Esta es la información que tenemos, Lorena, desde este punto, el kilómetro 1049 de la carretera Panamericana Sur, no hay bloqueo, está totalmente despejada y la policía está atenta a la manifestación de los pobladores de la provincia de Islay que se encuentran aquí en su segundo día de paralización en contra del proyecto minero Tía María. Adelante tú en estudios. Gracias, Doris, por esta información desde Arequipa, dando cuenta de cómo se encuentra la situación en este segundo día de paralización por parte de la provincia de Islay.